hola soy Carissa Becerra y nuestro proyecto se llama que como en nuestro proyecto fue uno de los proyectos seleccionados en el cap de innovación del 2021 y se llamaba saber comer pero ahora hemos modificado el nombre según los pilotos que hemos venido haciendo que como es una solución para planificar los menús semanales hemos encontrado que una gran dificultad de en la comunidad porque en la comunidad en general es encontrar tiempo para planificar los menús semanales y poder organizar la alimentación nuestra solución es un aplicativo que empezará haciendo una página web que te ayudará a planificar los menús teniendo un repositorio de recetas y unos vídeos que ayuden a a ejecutar estas recetas y después después de haber seleccionado las recetas semanales el aplicativo o las funcionalidades de la página te ayudarán a hacer una lista de compras que consolide todos los ingredientes de las recetas elegidas esto simplificará la organización de la alimentación y eventualmente mejorará la alimentación de las personas que lo usen asimismo está las funcionalidades del aplicativo ayudarán a ahorrar dinero porque la planificación finalmente resulta en un ahorro de dinero pero también a mejorar el uso de los recursos y no tener desperdicios en los alimentos nosotros estamos aplicando a este concurso porque queremos prototipar mejor y definir mejor nuestro nuestros arquetipos nuestras funcionalidades y validar todo el trabajo que venimos haciendo queremos además aprender a interpretar el feedback de las soluciones que prototipemos y queremos porque queremos que este este aplicativo sea sostenible en el tiempo y sea usado por los usuarios que hemos identificado y que resuelva el problema que también hemos identificado entonces queremos aprender a iterar de una manera rápida y económica que no nos no nos requieren muchos recursos pero que tenga los resultados los mejores resultados para que podamos lanzar al mercado al público en general nuestro nuestro servicio en principio el proyecto estaba diseñado solo para la comunidad PUC pero hemos visto que habría una un gran interés del público en general entonces iríamos en dos etapas una etapa que es la comunidad PUC y la siguiente etapa que es el público en general y esto es lo que haría el proyecto sostenible económicamente a mediano plazo estamos interesados además en prototipar soluciones que generen un cambio en el comportamiento de los usuarios porque finalmente nuestra propuesta se basa en ese cambio de comportamiento en nuestro equipo está conformado por tres personas por Ana Aleman que es profesora de tiempo completo de la facultad de estudios interdisciplinarios es especialista en turismo y común está cursando un doctorado en psicología y psicología que es del comportamiento Laura Salcedo que es graduada de la universidad y diseñadora industrial y yo Carisa Becerra que soy coordinadora del programa de gastronomía de la facultad de estudios interdisciplinarios